Eh, cotonete, es un cuarenta y... ¿Quieres chocolate? Me encanta el chocolate. Eh, Link, él es mi amigo seaweed. ¿Justos? ¿Cómo estás tú? Ay, qué amor. ¡Tracy, cómo estás tú! Desmayé enfrente de la escuela entera. Ay, sí, sí. Oye, Tracy, sé que hay algo que te hará sentir mucho mejor. Mi mamá está organizando una fiesta en nuestra tienda de discos. ¿Quieren venir a probar? Yo tampoco me siento muy bien. ¿También puede ir a probar? Deberías hacerlo. Nunca he ido al barrio de Afros. Y tú sabes, es seguro para nosotros. ¿Tú qué crees, Link? Bueno, creo que el conocerte es el comienzo de una gran aventura. Sí, sí, sí. Pero si imaginan ser invitado por gente de compra, ¿no? Me da gusto que piensen eso, porque no todo el mundo lo hace. No sé. Pero tranquilo, no pasa nada. ¿Qué piensas, Link? Yo, Link, ¿qué? ¿Cómo que no sabes si llevar tu cartera? ¡Claro que no voy a llevar tu cartera! ¡Pregúntame el chiste! 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 ¿Qué es lo que yo pienso de mi vida aquí? El día tienes al hogar El corazón fuerte te la pica Pero yo te digo que no es el color La leche que brinda, pero es lo mejor La huma oscura conviene mejor Está al contrario, todo un calor El chocolate oscuro, el marito estará Estar a bailar Ver la conta 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 El mundo no puede creer Ni mejor Esto ya debemos raro Que estaremos sin másнетular Pero no te digo Que yo me chulo Que玉o os am уровio Que me conocí Mat 我們ünk Que no entendamos Contraigo Todo un error Concos nada도 oscuro Más rico sabrá Que es la verdad Perroentrard Ver aportar ¡Ve la monta! ¡Ve la monta! ¡Ve la monta! ¡Hey! ¡Hay mucho rico! ¡Hay comida en la mesa! ¿Qué más esperaban de... ¡Mutterfile Table! ¡Mamba, traje a unos amigos! ¡Maravilloso! ¡Es siempre brillante Nick Larkin! ¡Siempre es un gusto verla, señora Farma! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Penny Pinkerton y estoy muy complacida y asustada de estar aquí. ¡Eres bienvenida, corazón! ¡Esto es tan africantástico! ¡Hola, soy Tracy, amiga de Seaweed! ¡Hola! Oye, cariño, yo te he visto en el show de Corny Collins, ¿eh? La verdad es que si no hubiera sido por Seaweed nunca hubiera entrado al show. No entiendo por qué no nos dejan bailar todos juntos en televisión, ¿eh? ¿Crees que no lo hemos intentado? ¡Nos hemos arrodillado! ¡Hemos suplicado! ¡Hemos presionado al presidente! ¡¿Y qué hemos obtenido? ¡Un día a diez! ¡Pero vas a hacer plática! ¡Venimos a bailar! ¡Jerúl y sucio! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uuuu! ¡Me va a salir! ¡Me voy a ir conmigo! ¡Me voy a ir conmigo! ¿Estamos encantando? ¿Qué haces aquí? Pues te estaba esperando, cuando de pronto, de mi tomar el camioncilla va a estar valiendo los cabros y partes de que el microche fue eso. No, 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 no. ¡Apro! ¡Bailen bien, chicos, que llegó Bill! ¡La mandasa! ¡Ay, hombre! ¿Mi cuándo te subiste en tu coche nuevamente de guinario? ¡Estás bien! ¡Mi amor! ¡Muy normal! ¿Les estás lavando el cerebro a los muchachos? ¡Solo están bailando! ¡Sí, se lo estamos bajando! ¡Debí saber que tú ibas a estar en el fondo de todo esto! ¡Tracy! ¿Eres tú lo que vi? ¡Wilmore sí son los chicos que vimos! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? Pues tuve un atojo repentino de unas costellitas de puerco y unos platanitos con crema, y de pasado fuimos a la fuente de zonas. ¡Hola a todos! ¡Soy la mamá de Tracy! ¡Hola! Así que tú eres la culpable de que esa bola haya nacido. ¿Perdón? Así que ustedes todos son el claro ejemplo de que los melones no crecen en macetas. ¡Ja, ja, ja! Tracy, sea buena chica, dame esto, ¿quieres? Sí, mami. ¡Texias! ¡Ay, qué bien! ¡Es una fiesta! ¿Alguien quiere costellitas de cerdo o platanitos con crema? ¡Si llega más gente blanca, esto será un suburbio! ¡Ay, sabes qué, Amber! ¡Vamos al lado correcto de la calle! ¡Vamos, Link! Amber está siendo muy cruel con estas personas. ¡Vamos, Amber! ¡Vamos, Link! ¡Vamos! ¡Vete, Amber! ¡Ay, groserito! ¿Qué pasó con el chico insensible y superficial del que me enamoré? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, mamá! ¡Con gusto! ¡Qué bueno que se van allá, no me importa! ¿Toda la gente de un arte es así? ¡No! ¡Soy la mayoría! Bueno, yo sé cómo podemos empezar a cambiar eso. Si nos vieran bailando todos juntos en televisión, se darían cuenta de que no somos tan diferentes después de todo y que lo único que queremos hacer es divertirnos, ¿no creen? ¡Sí! ¿Estás diciendo que a ti, a Link, les gustaría bailar en el Día del Afro con nosotros? ¡Eso sería un terremoto! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Link! ¡No vamos a bailar en el Día del Afro! ¡Ja, ja! ¡Vamos a bailar en el Día del Blanco! ¡Pero el Día del Blanco es todos los días, mi amor! Tienes que ser un poquito más específica que eso. ¿Mmm? ¿Mañana es lo suficientemente específico? ¡Viente, señora Mother Mouth! ¡Es el día de la madre y la hija! ¡Usted trabaja en la estación! ¡No la pueden correr ni a usted ni a Inés! ¡Ay, imagínense! ¡Pueden romper esas barreras y bailar todos juntos en televisión! ¡Ese pensamiento es increíblemente revolucionario! ¡Ay, tranquila, tranquila! ¡No es tan sencillo, cariño! ¡Pueden llamar a la policía! ¡Alguien puede salir lastimado! ¡No! ¡Ay, pero por eso lo vamos a hacer todos juntos! ¡Aquí estoy yo! ¡Está Link! ¡Y esté segura que podamos conseguir más gente para que se una! ¡Sin bailarines no hay show! ¡Qué decisión! ¡Soy! Así que tiene visión, ¿eh? Siempre hemos intentado enseñarle lo que creemos que es correcto. ¡Ya no quedarse con el cambio! ¡También! Tracy, por favor. ¿Por? ¡No puedes hacer esto! ¡Eres nuevo en el show de los chicos de Corny! ¡Serás etiquetada y seguramente te echan! ¡Pero por eso lo vamos a hacer todos juntos! ¿Acaso crees que la discriminación está bien, Link? ¡No, no, mira! ¡Me caen bien estas personas! ¡Pero estén en televisión! ¡Eso no me dará una oportunidad de firmar mi contrato! No era lo que quería decir, perdón. Mira, he estado cantando, bailando y sonriendo en ese show por más de tres años, esperando la oportunidad. ¡Tú tienes todo! ¡Talento, carisma, personalidad! Yo solo tengo una oportunidad de ser visto a nivel nacional. El sábado es mi gran oportunidad y no lo voy a echar a perder. ¡Vámonos ya! ¡No, Link! Bueno, yo me voy y tú deberías hacer lo mismo. A ver, Link, espera. ¡Esto es lo correcto! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Tú también deberías! ¡Por favor, quédate! ¡Lo siento! ¡Pero estaba empezando a creer que tal vez entre tú y yo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Pero es que se está complicando demasiado! ¡Adiós, Preciosa! ¿Es en serio? ¡Tracy! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Mamá! ¡No sé cómo me pudiste dejar pensar que yo pude importarle a alguien como Link Larkin! ¿Y por qué no, si tú eres una muchachita preciosa? ¡Eres como Rocío Durcal en la película! ¡Tengo 17 años! ¡Mamá, no juegues! ¡Realmente me gustaba! ¡Nunca me había sentido así por nadie! ¡Lo sé! ¡Y probablemente tú también le gustes a él! ¡Es solo que los hombres no son lo más maravillosos que hay en el planeta! ¡Pero tranquila, va de tiempo! ¡Estoy segura que se dará cuenta que está loco por ti! ¡Ay! ¡Solo lo dices porque eres mi mamá! ¡Soy más que tu madre! ¡Soy una mujer enamorada y nosotras sabemos de esas cosas! ¡Pero Tracy! ¡Epo yo tenía razón! ¿Estás segura que quieres arriesgar tu carrera? ¡La verdad es que si no hubiera sido por sí, nunca hubiera entrado al show! Es momento de corresponder el favor, ¿no creen? ¡Esa es mi niña! ¡Bueno, entonces mañana todos traigan a sus madres! ¡Sí! ¡Y a sus hermanas! ¡Muy bien! ¡Nos reuniremos en la esquina de la estación con pancarta! ¡Sí! ¡Y pondremos palabras en las pancartas! ¡Sí! 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 ¡Eh! 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 Señor Mau! ¡Usted e Inés será por delante! ¡Mi mamá y yo nos pondremos atrás! ¡Claro! ¡Perdón! ¡Sí! ¡Si nosotras nos ponemos atrás no nos pueden tumbar! ¡Perdón Tracy, pero nadie me dijo algo de aparecer en televisión! ¡Con mi sobrepeso actual no puedo aparecer así en la pantalla! ¡No puedes dejar que tu sobrepeso actual defina tu destino! ¡Mírame a mí! ¡Yo salgo en televisión! ¡Pero señora Mauro, ¿no? ¡Usted es toda una celebridad! ¡Mientras yo soy una simple, vulgar, común y corriente para casa! ¡Que lo único que hace es trabajar y planchar ajeno! ¡A ver, a ver! ¡Señora Turnblad! ¡A usted no le importa que la señora sea una americana amplia, ¿verdad? ¡Para nada! ¡Yo la veo como el estado mayor por ciencial! ¡Así debe ser! ¡Escuche, querida! Hace mucho tiempo como tú pensé Talla extra grande y feliz viví Y mi tarde yo era oscuro y sin brillar Y nunca tuve nada que me diera diversión Pero un día fue la que era como yo Me dijo, niña, quiere tener especias Y aprendí que lo mejor está en el interior Y vi que el mundo era grande como yo Pues... ¡Venga a ese gran pastel! 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 Hoy no lo puedo ocultar, ven y cruzame este dolor. Hoy yo soy un cabellero que alberta, esta es la verdad, no lo voy a despegar. Nadie con una vaca quiere invitar, también los chicas gordos para amar. Hoy no lo puedo ocultar, si lees mi receta se debe evitar. Hoy no lo puedo ocultar, ni cruzame este dolor, que coma mucha gracia sin comer mucho. Hoy no lo puedo ocultar, ni aclarar a tu la chucarás. Hoy no lo puedo ocultar, ni aclarar a tu Oh, 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 oh. ¡Voy a luchar! 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 ¡Voy a luchar!